Amigui, hola la cara, y esta un chico de gente, parece el de fe wey, y que según no debes de verle a la gente a los ojos, si no se golpean se madrean y que siempre atropellan a mucha gente aquí, atropean. Y a nosotros ya nos íbamos a hacer ya, ya nos quitaron. Eso, adiós.